Bienvenidos a las rutas de Diego Noo y el pegado a la Pitufina. No me lo he podido despegar, que hijo de puta parce siempre pega. Pregunte a quien me invita a quien, ahora no vaya a editar el vídeo con este pedazo. Nos fuimos, parceros ya estamos aquí en la vereda La Miel de Caldas, acá en este hermoso río, esta quebrada, que baja desde por ahí desde los lados de Monrojil. Hoy vamos a medirle a esta loma, que es la loma de La Miel hacia Catedral. Ahora ya está en Riela, antes esto era un comedero de popo aquí más bravo, pero igual vamos a ver como nos va. Edipito, ¿está vinagrando el ambiente o qué hombre? Era un pedo, parcero, masqueroso. Bueno, ahí vamos, vamos a trepar, vamos a ver como nos va en esta loma. Llegamos de aquí a África, vamos a bajar por esta carretera a la izquierda. Arrancamos esta loma, que hemos llamado a nuestra amiga Lady Lady, que nos falta es que seguida nos la invitamos. y aquí dale para arriba a ver, ay dios. Mira lo que viene a la derecha. Vamos. Vamos. A empezar a hacer ese ese. Vamos. Ay marica. Esa parfa antes era re mala, está llena pura de escuma. Ya llevamos más o menos 600 metros subiendo esto. Pitu, ¿cómo ve la lomita? Muy duro. Más duro que me estar sin plata. Ay marica. ¿Fichar sin ganas o qué? Ay, lo dijiste. Ninguno ha tocado. Ya. No he cazado. Ay, ay, ay. Qué belleza de subida. Que se viene acá. Riel delicioso. Muchos carros por aquí en esta zona. Ya me está haciendo brenar a descansar. Al menos. Pero el problema es volver a arrancar. Empresa muy parasorreal. Ay, Pitu. Qué dolor. Qué dolor, qué dolor, qué pena. Y sigue. Duros. Dúros. Y vean los que sigue. Aquí vamos dándole a esto. Hace muchos años lo habíamos bajado en varias ocasiones. Y hoy dijimos, vamos a ver qué. qué tal es subirla, la verdad estaba muy brava parque, como la vio usted pitufo, usted que es el maestro de la acrobacia demasiado dura, muy 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 dura, yo no sé si se alcanza a ver allá abajo parce, pero la carretera va serpenteando allá, es una inclinación bravísima pero seguimos, vamos a ver hasta donde llegamos, aquí sube la pitufina, la ruta, la miel catedral, unos gonorrieles bravos si se puso más suave aquí, terminando los rieles, vamos a estar liable, ya para respirar más fácil y antes la bajada era por pura carretera así como esa, llena de escombros, más peligrosa antes es que un berraco, caí ahí, se agravió la niño pero están parcerosos hoy, sigue la loma ha estado mucho mejor empieza a ser más frío, le pone sabrosito eso por acá, pero o sea nos falta un montón la parte dura es de más o menos, yo creo que no llega ni al kilómetro, que son los rieles que son un poquito duros, un poquito no, paradísimos una loma muy, muy inclinada y nomás un poquito para usted quiero que oiga la guachara acá ya pero ya después se pone mucho más pedaleable una subida agradable rico, se viene un descanso vamos ahí salió por a Lady Lady desde que arranque no le moví apenas la moví aquí en el planchito, eso como para medio dale pero no, parce que paraje más hermoso, vea y aquí cerca de Medellín en Caldas, no necesitan dos días para irse hasta por allá aquí cerca tres caldas en Vigajo hay gente no lejos de la casa que es iratea tocó o tocó, eso es hermoso, ahí eso va a ser limpio si pues no me quedo mojar allá y si le da diarrea pues igual mantiene cagado antes es la misma cosa si o que o métalo allá arriba no, me mojo todos los cuantos no recién hecha y heladita no 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 estos muñecos que acá hace muchos años no estaba la la reja y uno bajaba aquí había que bajarle porque todos estos parceros se le venían una encima acá, acá en esa casita en todo lo mismo empezamos a ver las las primeras casas ya la calle ya si empieza ponerse más técnica pero igual no hasta poco fue lo más difícil para subir ahí el lady se va subiendo relajado y conversando aquí con el pitufo y sus historias de cuando era grande la niebla la niebla eso allí no sabemos que allí es un puente un techo raro ahora llega de adelante y nos encontramos por aquí una pista de dir sabrosa menos vuelos niño ¿cómo estás? que no no parceros ya pues veníamos subiendo por acá por toda esa carretera y le encontramos esta vuelta que ni sabemos qué era si era una cabaña un puente, una pesebrera le encontramos aquí con el parcero Turbo Idea y los otros parceros que están haciendo un bike park acá pero este se llama Catedral of Road Park aquí los parceros para que nos cuenten más sobre sobre esto cuándo arranca que las pistas las pistas son muy bacanas chachos ¿cómo están? bueno estamos en Catedral of Road Park un emprendimiento una necesidad para todos los ciclistas los amantes de la bici de montaña entonces tengo cinco pistas de la modalidad del ciclismo de montaña tengo 4X que es esta que es una pista similar al bicicross en descenso cuatro corredores más o menos 280 metros llega a la parte de abajo si o que esta línea también pertenece al cross country ya está bajada parcer está peraletosa cross country va a la derecha en un sendero que te mostré ahora que ahí vas a empatar las tomas tengo también foam track que es el que hay al costado es una pista de bombeo similar a de bicicross tengo deer jump que es una pista para hacer trucos y tengo bike trial tengo cocina restaurante tengo taller tengo almacén de bicicletas y tienda para todos los ciclistas que pasen por esta ruta a la miel calda se acerquen consuman y aquí les daremos un servicio eso parcero no necesariamente tenemos que ir a brincar se puede venir una parchase una polita un cafecito vamos a dar clases acá no aquí hay una promoción por la compra de dos polas escuja la gorra que quiera y vea que parche de gorras si no se las dan me avisan pues si el es responsable carteleamos al parcero es el que está haciendo la compra es el que está haciendo la compra pasiva y nos vamos ya de cátedra off road nos tomamos unas politas con el parcero turbo me las sellamos un rato nos vamos y vean fijan los parceros si todo bien pues parceros entonces volvemos bien gracias ahora si todo frío nos trae a seguir subiendo que pereza pero bueno ahí vamos se termina la trocha pues llegado aquí a la parte alta de la catedral ya acá a la derecha hay unas parcelaciones unas fincas y una salida por un sendero a normandía la casca normandía y allá api se va de en el retiro y acá vamos a bajar hacia la catedral la pituvina ya enchaquetadito esta era una pues tierra caliente para no hemos demorado esta bien la otra como en 19 kilómetros yo creo que hemos andado 20 kilómetros desde San Francisco San Francisco, California pero nada hemos salido esa como siempre a parchanos a sollanos aquí no es no es el que más uvas sino el que más polas tome nos desviamos aquí un segundito aquí a la catedral que este es el templo de los ciclomontañistas aquí en Medellín subida obligada ciclomontañismo ciclismo caminatas si a lo bien yo no se como hacen los manes de ruta suben duro esa subida es muy brava bueno vamos a entrar a a recorrer aquí un pedacito lo peor allá es un monumento una especie de museo de la historia de nuestra ciudad eso veo como encontraría no van a partir se ha cerrado Pito se ha cerrado todo ah sí señor está muy temprano se ha cerrado el museo a la memoria y nos vamos ya para la casita para empezar a bajar no tenemos parceros ya acabamos la ruta veníamos subiendo por la miel no sé ni cuántos kilómetros fueron ahí le colocaremos igual veníamos era parchado soñándonos entramos allá a catedral of road buen parche también y terminamos acá en este sitio ya vamos a empezar otra vez el descenso hacia embigado y nos vemos en una en un nuevo video